Vamos a la fiesta En el party andan diciendo Que bailas mejor que todas Que bailas mejor que todas Que tu te mantienes sola En el party andan diciendo Que tu perra como loca Que tu te mantienes sola Vamos a la fiesta Sé que te interesa Conte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta Girl Que tu quieres bailar Tu quieres Vamos a la fiesta Sé que te interesa Conte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta Que tu quieres bailar Tu quieres Vamos a la fiesta Sé que te interesa Conte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta Que tu quieres bailar Tu quieres